Soñé conmigo, pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo para la suelta Era un buen sueño, pero prefieres que estés aquí Tengo un té calentito, llame de café Ya tomaste un grito, cuando te desvendes Tengo un té calentito, llame de café A tomar desayunito, cuando mi país El hija como reina, cuando este país Deje de mentirse así Somos de India y Medina, Callejera Pues no es el sueño, de los que vivimos aquí Tengo un té calentito, flota pa' mi café Se ha pasado bien y luchando Y la buena hay ganas de hacerte feliz Tengo un té calentito, flota pa' mi café La toma desayunito, cuando te desvendes Tengo un té calentito, llame de café Tengo un té calentito, llame de café Gracias.